Ay José María Aznar, no te quieres enterar, que yo no te fui a votar, ay José María Aznar, ye ye, yo no te fui a votar, ye ye ye, pues por mucho que hables o prometas, no veo en ti ninguna solución, así que no te votaré, ye ye, porque no te puedo ver, ye ye ye, me recuerdas a aquel Adolfo Hitler, hijo puta, abigotón, chispón.